Se lave esta blusa a su muera querida. ¿Cómo? No. No. ¿Ves? No. Dígale a Araceli. Dígale a Araceli. ¿A dónde está ella? Ay, yo aquí tengo dos a mi caravar. No es sucio. Dije. Dígale a Araceli que si se la lava. Que si la lava yo no me puedo correr a la abajo. A ver, así. Vea, Araceli. No, así. Pero es que si la lava esta blusa es... Dígale a Araceli que si la lava esta blusa es la blusa. Vea, tígale a ver, tígale a ver quién me ha dado ese pello. Oye, mamá. Dígale a Araceli. ¿Quién te lleva de la helada? ¿Quién me la prepara y todo lo está llorando? No, ¿le va a ir a lavar eso? Ella va a llamar a ayudarle, ¿sí? Ella, mi madre, ¿le va a ir a lavar eso ese pello? ¿Te le llaman? Sí. ¿Te le llaman? No, pero si usted puede ir a la mamita mía. ¿77? ¿33 o no? No. Papi, ¿cuál es que me quitó la blusa? Le estoy pidiendo a cada una que si me la van, le la va a dejar una blusa. Y la tiraba una blusa, me la puse, 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 me la puse. ¿Y cómo me agacho a cogerla? Ni por un billete de 50 mil se puede agachar. ¿Cuál número? ¿Cuál número? ¿Usted? ¿314? ¿314? ¿Sí? ¿33? ¿Qué? ¿315? ¿415? ¿415? ¿415? ¿415? ¿415? ¿415? ¿415?